1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Juradas Jajaja Mastoleón en la bomba 1 bomba 1 bomba Miren laerstuza mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una para la cintura Una para la cintura Una para la cintura Creppy Que te quieren sacar la foto con ellos aquí Vamos Suavecito para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Repetimos Suavecito para abajo Para todos Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Venga para un lado, dos pasos Uno, dos En la cintura del fin sobre el año 2015 Cuidado por el cable Un movimiento sexy Un movimiento espectáculo Rubinsea.com Para bailar esta cintura